La Carta de San Pablo a los Gálatas 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 Antes de que llegara la fe éramos prisioneros custodiados por la ley Hasta que se revelara esta fe futura que nos da la paz, la serenidad y esa sensibilidad para acercarnos a los demás Y sobre todo para atraer a Dios, para ofrecer a Dios con los gestos, con las palabras, con los mimos, con todo lo necesario para hacer una buena vida cristiana Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén